Que todo hombre desearía tocarlo, sex y movimiento, oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento que mi poder es un cuerpo de un campo Que todo hombre desearía tocarlo, sex y movimiento, oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento que mi poder es un cuerpo de un atom Y tu perfume combina con el viento que mi poder es un cuerpo de un campo Ponte buena vestimenta De camino y conciencia Y sin vienda Representa Mucho de la melodía Y enseguida me entiende Como más sobrevenda Tienes un cuerpo Tanto Que todos hombres Se harían tocar Sense y movimiento Por favor Y tu perfume Combina con el cuerpo Y tu mente Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Es el momento De que me digas Y no quedas más tiempo Mucha, me digas que es lo que pasa Llega más de un paso Llega más de un brazo No tiremos un bebé Nunca tiene caso Jamás Ha vuelto un caso Llega una visora Llega más de brazo Llega más Llega más de tu brazo Haciendo en salsa Que se daba Y el bucacito Pocaba Que se rompía Y no me lo que te daba 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 Quieras sentir Tu cuerpo Es el momento Que te daba Y no quedas más tiempo Mucha, me lo que te daba Mucha, me lo que te daba Mucha, me lo que te daba Que se ren Battle Llega más y se raba Y no vas con Dorale Mucha, me lo que te daba Tres en Fernando Mucha, me lo que te daba ¡Maldita!